Arboles de la barranca por quemón, el verdecido es quemón, los han regado con agua. Del río Florido me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. Arboles de la barranca. Esas tres me van pasando, cual te gustaba alrededor, esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. Arboles de la barranca. Arboles de la barranca. Arboles de la barranca. Arboles de la barranca. Arboles de la barranca.